Pues los tres son diferentes, por lo menos el teatro, cuando tú trabajas en vivo, tienes que ser histriónicamente mucho más exagerada porque tienes el público en primera fila o la tienes en la fila 80 o en la fila 200, entonces realmente la proyección tanto de la voz, de la gesticulación, pues se tiene que ver, se tiene que entender. Eso para mí es el teatro, me llena mucho más de vida porque es un contacto directo con el público. La televisión pasa a ser un poco más frío, un poco mucho más comercial, no tan artesanal como pueden ser otras variantes artísticas. La televisión repite mucho, pasan muchas cosas en las cuales yo siento que el actor se va enfriando a través de la repetición. A mí me gusta como probar la primera y la segunda, tratar de dar todo, pero ya cuando me viene la toma número 5, la 6, la 7, ya no es igual la interpretación, ya es mecánica. La otra es más emocional lo que te sale en el momento. El cine es más, más sublime. El cine no necesita gesticular, el cine con una mirada, puedes decir absolutamente todo, con un silencio. Se permiten los silencios. Mientras menos hagas, mejor. Porque tienes la cámara aquí, porque es tan cercano, pueden ser tan cercanos algunos planos, que mientras menos hagas cosas es mucho mejor. Te respeta mucho más el hecho de crear junto al director, junto al escritor, en este caso, bueno, con Alejandro en esta película. Y tuve una gran ayuda de una acting coach, que eso debería estar en cualquier set. Primero porque uno viene mañas de televisión, puedes venir con tus ciertas mañas de teatro. Pero cuando estás en cine, cuando estás en cine es otra dimensión. Y por el personaje que interpreté, me tocó de verdad ponerme seria. Porque yo soy muy echadora de broma en los set. Pero yo dije, si yo no le pongo seriedad a esto, si yo no me la creo, dudo que la gente se lo crea. Si tú no tienes un director que sepa lo que quiere, si tú no tienes un director que está seguro de cada plano que quiere, es muy difícil que tenga respeto del artista. Eso, el director tiene que ser el único capitán del barco. Si permites que el actor se monte encima del director, si permites, ahí es a donde la película, yo siento, o cualquier producción, siento que tambalea. Un director es una persona que tiene que amoldar a la gente. Y tiene su pensamiento en la película. El intérprete tiene otro pensamiento. El escritor la escribió con otra idea. Pero alinear todas esas tres cosas es bien difícil. Pero lo único que lo logra es un director.